¡Hola Jackie! ¡Hola! ¿Cómo va? Bien, llegó el gran día, gran. ¡Hola Marito! ¿Cómo andas Lore? ¿Todo tranquilo? Bien, ahí armando un poquito de guachiturra, un poquito de música. Claro, ahora llegó el turno a las mujeres. Llego el turno a las mujeres, mandando chicas. Pierro, que te estuve escuchando el otro día. ¿Cómo andas? Personaje, ¿no? Haciendo radio. Bien, bien. Estuvo, viste, se defendió. Mirá, enfocá a las chicas ya que están allá. Un montón de chicas. Saluden. De a poquito van llegando, ¿eh? Van llegando, van llegando, vamos para acá. Tiene ahí. La Lore no se la aguanta. Hola. Hola. Saluden, hola. Hola. Vinieron con mami. Sí, con mi mamá. Todo en orden. Hola. Con la Noma. ¿Van a bailar guachiturros? Sí, vamos a bailar guachiturros. ¿Un adelanto? ¿Un adelanto? Ahí la chica. Esta noche lo cumbieron. Levanten los brazos, guachiturros en el brazo. Esta noche lo cumbieron. Levanten los brazos. Los guachiturros tiren paso. Tírate de qué. Tírate de qué. Tírate de un paso. Tírate de lo. Tírate de un paso. Tírate de qué. Eh, yo soy la única. ¡Eh! El aplausito que se animó. Se animó. Otra, otra, otra. Un ratito, vamos. Dale, cante. Esta noche lo cumbieron. Levanten los brazos. Palmas. Los guachiturros tiren paso. No le hacen palmas. Esta noche lo cumbieron. Levanten los brazos. Los guachiturros tiren paso. Tírate de qué. Tírate de un paso. Tírate de un rock. Tírate de un paso. Tírate de qué. Tírate de un paso. No para delante. Tírate de un paso. Bien. Bueno, los guachiturros están preparando todo ahí. Ahora en un ratito. Arrancamos. Arrancamos. Arrancamos.